Una verdadera avalancha de nieve cayó sobre los peatones que pasaban frente a una mezquita en Turquía. Tenemos las imágenes porque unos enormes pedazos de hielo se desprendieron del techo del templo y llovieron sobre la acera con tal rapidez que fue imposible esquivarlos. Algunas personas terminaron sepultadas, pero de inmediato fueron desenterradas porque habían pues muchos tracentes, se reportaron solamente dos heridos, pudo haber sido mucho peor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.